Son muchos los estudiosos de la criminología que aseguran que las mujeres tienen un mayor estilo a la hora de matar que los hombres. Dentro de la crónica negra española ha habido algunas célebres envenenadoras que se han destacado a lo largo de su historia haciendo un macabro trabajo pero muy eficaz. Incluso consiguieron eludir durante algún periodo de tiempo la acción de la justicia hasta que alguien se dio cuenta de que había algo que no casaba en medio de tantas muertes que parecían ser ocasionales. Hoy en la huella del crimen, lo han adivinado, vamos a dedicar el programa a las envenenadoras y vamos a arrancar con un nombre, Pilar Prades. Ha pasado a la prensa como la envenenadora que demostró que las mujeres matan mucho mejor. No era muy agraciada físicamente, de poco más de metro y medio de estatura introvertida, de gesto y mirada extraña, creció en medio del rechazo de los hombres aunque confiaba en conseguir uno para toda la vida. Comenzó a trabajar como empleada del hogar, pero no solía durar mucho. Llegó a cambiar de trabajo tres veces en un año. Fue considerada culpable de tres asesinatos y condenada a garrote vil, con 31 años, fue la última mujer ejecutada en España. Se da la circunstancia de que la escena final de la cinta del verdugo, de Luis García Berlanga, precisamente recrea el fin de la existencia de esta envenenadora, Francisca Ballestero Maravilla. La llaman la envenenadora de Melilla. Mató a casi toda la familia. Y oigan, ni atisbo de arrepentimiento. Fue detenida el 6 de junio de 2004 y confesó ese mismo día haber envenenado a sus hijos, suministrando diariamente carbimida, zolpidem y otros sedantes. También confesó el asesinato de su marido. En su declaración dijo que tanto su marido como sus dos hijos eran un estorbo para poder empezar una nueva vida con un nuevo amor que había conocido por internet en donde se la conocía con el nick de La Fogosa. Karen Oviedo es otra de nuestras, es otra de las envenenadoras que hoy traemos a colación y es una de esas mujeres a las que la prensa calificó como viuda negra, una mujer que no se lo pensaba un par de veces a la hora de liquidar a quien ella consideraba un estorbo en su existencia. Decían de ella que era una mujer atractiva y de aspecto afable que no levantaría la más mínima sospecha en ningún sentido. Las pruebas reunidas por el fiscal contra la asesina de sus hijos, marido y tíos fueron abrumadoras. Murió, fíjense, en 1986 cuando ya contaba 64 años. Su muerte se produjo en extrañas circunstancias entre las que no se descartaba un posible envenenamiento. Sin embargo, su muerte jamás fue aclarada. Curioso, ¿verdad? Yo creo que van a recordar el caso de una familia reciente que en Móstoles estuvieron al borde de la muerte durante, iba a decir semanas, no durante meses. Sentían náuseas, sentían mareos, sentían un tremendo malestar hasta que se dieron cuenta que la causa de su malestar residía bajo su techo. La inquilina, que residía como alquilada en una habitación de la vivienda, elaboraba una pócima tóxica de lejía e insecticida y la vertía en la comida y bebida de sus víctimas. Hoy les vamos a contar cómo actuaba la célebre envenenadora en serie de Móstoles. Asesinó a su hijastro, asesinó a su marido, lo hizo con un refrigerante y con zumo, con jugo de naranja. Podría haber sido el crimen perfecto. Podría haber sido ese crimen perfecto, siempre y cuando Google no la hubiera observado y, en consecuencia, delatado. Durante años, el mundo se ha conmocionado con los macabros casos de asesinatos que se han conocido y que, por sus particulares hallazgos, se han convertido en virales en redes sociales. No obstante, ha quedado claro que no existe el crimen perfecto y, como muestra de ello, hoy les contamos el más reciente caso que, por sus detalles, créanme, aterrorizó a los internautas. Imagínense a una niña que pasó a la historia de Murcia, bueno, a la historia de Murcia y a la de toda España. Con solo 12 años fue calificada como una envenenadora letal. Asesinó a sus cuatro hermanos por orden de menor a mayor. Las criaturas fueron falleciendo cada cinco días. Esto es la huella del crimen. Bienvenidos. Y para este especial de envenenadoras de crímenes, dicen que con nombre de mujer, hoy contamos con nuestro habitual Fernando Fanego. Él es abogado especializado en responsabilidad civil. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, María José. Y no me cansaré de decirlo. Compañero en las ondas, por eso también tiene tanta destreza con su programa. Muchísimas gracias, María José. Bienvenido. Otra habitual que celebro recibir en el estudio, Bella García Villanueva, abogada también y de verbo fácil. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas noches. Bienvenida y bueno, tenemos un nutrido grupo de invitados que como siempre irán llegando a través de Skype. Me he acordado especialmente preparando este programa de Fernando Fanego porque siempre bromeamos en este programa. No será delante de la cámara, pero siempre digo, ¿el crimen perfecto existe? No, nunca. No, no, está clarísimo. Además, uno de los asuntos que vamos a hablar hace una alusión en el artículo, en los artículos que se publican, de que una máxima, ¿no? La policía no es tonta. Ni la policía ni la gente es tonta, María José. Con lo cual, no existe el crimen perfecto. Lo que pasa, existe el tiempo que se tarda en conseguir la verdad. La verdad. Bueno, pues vamos con esta primera mujer, Pilar Prades. Una mujer que no era muy agraciada, como les decía anteriormente. Era introvertida, tenía un gesto y una mirada extraña. Empezó a trabajar como asistente en diferentes hogares, pero por una cosa o por otra, la verdad es que nunca estaba demasiado tiempo en estos hogares. Llegó a cambiar hasta tres veces en un año. Se fue creciendo, haciéndose mujer en medio del rechazo de los hombres, aunque ella siempre confiaba en conseguir uno para toda la vida. Y esto tiene muchísimo que ver con esa vida delictiva que tenía esta mujer. Pasaban las tardes de los jueves y de los domingos, sus ratos libres, sentada en una sala que se llamaba El Farol, pero casi nadie se le acercaba para sacarla a bailar. Pese a ello, iba preparando su ajuar con la ilusión de que un día ella pasaría por el altar. Los contactos que había hecho en el mercado le sirvieron para encontrar rápidamente las colocaciones como empleada de hogar. Les iremos contando cómo fueron paulatinamente los diferentes trabajos y cómo se organizaba la vida con, yo creo que, con la mirada puesta en conseguir un hombre. Probablemente. Las dos víctimas que tuvo, casualmente, fueron las esposas de sus empleadores. En un primer momento, pues, entró a trabajar, como bien has dicho, con un matrimonio que era charcutero. Al poco tiempo la mujer se siente indispuesta y fallece. Y le salió mal, porque como enseguida el esposo, pues, cierra la charcutería y prescinde de sus servicios, pues, tuvo que poner un poquito de ingenio y volver a trabajar en otra casa. La recomendaron. Y, nuevamente, en la misma casa de un médico, vuelve a incurrir en lo mismo. Y, además, curiosamente, cuando, efectivamente, envenena a la primera esposa de ese chacinero, después de venir del entierro, ella toda estupenda, le recibe la casa con un mandil almidonado, que, además, era de la esposa, y le dice que no tiene que cerrar el local, que ella está ahí para despacharlo. Y, sobre todo, porque tiene la figura de, como bien ha dicho mi compañera, de saber cómo cumplir con la figura de la persona que falta. Es decir, la necesidad de, y, sobre todo, el animus operandi. Es decir, de qué forma tan sibilina. Porque hay que recordar que, de esta persona, que físicamente no era una persona, una mujer agraciada. Es decir, desde el punto de vista físico, pues no tenía, tenía, pues bueno, su... Tenía un poquito de trauma, quizá, la mujer. Absolutamente, desde que era pequeño. Porque, además, no le era fácil, ¿no?, mantener relaciones con hombres. Y, además, creo que vive una familia con problemas y demás, con varios hermanos y con problemas, ¿no? Pero, sobre todo, la forma de saber, de alguna forma, reconducir una situación en la que sabía que la única situación, digo, la única posibilidad que ella tenía para poder, de alguna forma, sobrellevar el momento en el que dice, pues decido hacer esto, de qué forma lo decide, de una forma fría, y saber recepcionar a la persona que dice, vas a ser el siguiente. Es muy difícil, ¿eh? Es decir, entramos en que yo soy abogado, no tengo la capacidad de poder, a lo mejor, hacer un análisis más exhaustivo de la psiquis de la persona, pero, es decir, la capacidad que tiene de decir, voy por el primero, luego por el segundo. Además, utiliza, en uno de los casos, un mata hormigas. El veneno de los venenos que había en ese momento. A ver, no está mal, o sea, no está bien comparar, ¿no?, pero, de alguna forma, siempre se utiliza la, digo, dentro de la mente, que a lo mejor no es la que, no tengo nada que ver, ¿no?, pero la mente que pueda utilizar un cualquier tipo de psicópata o de persona, pues, bueno, pues, ligeramente desviada de la trayectoria normal de cualquier sociedad, es utilizar el veneno más rápido, efectivo y que menos huella deja. Es decir, es letal, es decir, premeditado, la alevosía por antonomasia, pero de una forma burda, porque utiliza un raticida, un hormicida, que es letal. Desconociendo. Le recuerdo a todos tus televidentes que... Nuestros, nuestros televidentes. Bueno. Nuestros. Nuestros televidentes que en la Segunda Guerra Mundial, en la época de, bueno, de la época más dura de Hitler a Hitler, lo que utilizaban para gasear a los judíos era ciclón B, que era lo más barato que había para poder, de alguna forma letal y rápida, acabar con la víctima. Qué tremendo. Este mata hormigas, este frasco, es durísimo, la verdad es que sí. Este mata hormigas que encuentra la policía en la habitación de ella, porque por determinadas pruebas, naturalmente, termina confesando, parece ser que tenía una base de arsénico, porque yo, en principio, veía un poco infantil lo del mata hormigas, se ve que soy muy lega en esto del envenenamiento, ¿no? Sí, sobre todo sorprende, ¿no?, que ahora en estas épocas todos tenemos conocimientos por Google, por demás, de qué se componen las cosas, pero esta mujer era analfabeta, o sea, tuvo que investigar en cierta manera, no sabemos dónde, para saber, claro, por eso, para saber que el mata hormigas tenía arsénico. También entiendo que no sabría ni cuánto tiempo iba a tardar en sus objetivos, porque esto era un poco experimento, supongo. A ver, date cuenta, para una persona que a lo mejor no tenía los elementos básicos, digo, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista, pues, pero lo hizo muy bien, María José, es decir, de alguna forma, a ver, hay que hasta incluso, dentro de lo que, y entiéndaseme lo que quiero decir y transmitir, ¿no?, pero hay que ser concienzudo a la hora de saber elaborar qué tipo de elemento químico utilizas para acabar, y sin dejar, sobre todo, huella, es decir, que en aquel momento en el que ocurren estas circunstancias, estamos hablando de otros años completamente diferentes, en los que no existen esos avances que tenemos ahora mismo a la hora de detectar cualquier tipo de sustancia que pueda afectar al elemento, ¿no?, pero sí que es capaz de coger, y el arsénico es letal, es decir, la ingesta de arsénico, querida María José, pues, cualquiera, pues, tardamos 24 horas, 48 horas, a lo mejor, 0,0, ¿no?, bueno, 24, 48 horas, si no te hacen una lavativa o no te hacen cualquier tipo de lavado de estómago. Pues, desde luego, no fue el caso de estas dos mujeres, de estas dos víctimas por las cuales fue procesada, dos vidas cegadas, dos vidas, las de los esposos naturalmente destruidas, y curiosamente contaban que detrás de esta actitud tan terrible, tan despiadada, había una necesidad imperiosa, como decía Fernando, de ser querida, por eso lo que hacía era quitar de en medio a aquellas personas que ellas consideraban que se interponían en su camino, aunque imagino que también una cierta psicopatía, porque qué le hacía pensar que ellos y las esposas la iban a elegir a ella, ¿no? La verdad que sí, que fue un poco, en ese sentido, un poco incauta, ¿no?, porque nada te iba a garantizar que apartando a las esposas o quitando del medio a las esposas los maridos te iban a hacer caso. Es curioso porque el segundo empleador era médico y enseguida... Qué osada, ¿no? Claro, osada. Qué osada. Y enseguida sospechó de ella, parece ser, y fue el que contactó con el anterior. Entonces, era un poco incauta a la vez, ¿no? Sí, pero, lógicamente, los medios que hay en aquel momento, date cuenta que nos tenemos que poner en una situación, tanto social como histórica, de hace más de 70 años, 80 años, en lo que ocurren las circunstancias, ¿no? Entonces, con lo cual, pues en aquel momento no teníamos los sistemas que tenemos ahora mismo, detección de cualquier tipo, digo, con una analítica o cualquier tipo de media o de prueba médica, un poco más exhaustiva, el poder determinar qué tipo había ingerido, ¿no? Hubo algún tipo de análisis porque, me parece ser, que tanto el ligado como los riñones presentaban cambios degenerativos. Supongo que es un análisis, pues muy básico del momento, pero los análisis confirmaron la causa, ¿no? Es que el arsénico es uno de los compuestos que se utilizaba antiguamente, porque, de esto te lo digo, que tampoco yo soy especialista en esto, pero bueno, estudiando un poco el tema y el asunto, sí que he llegado a ver y decir que se utilizaba para matar a las ratas, o sea, ya no solo a las hormigas. A las hormigas. Sí, las ratas en determinada proporción, ¿no? Sí, sabe poco. Entonces, claro, lo más sencillo a la hora de acabar con una persona que no se notara y que fuera una forma sibilina, pues bueno, debería utilizar este tipo de, en aquel momento que era accesible en cualquier tipo de ferretería, en cualquier tipo de dispensador, este tipo de productos, ¿no? De esa época, ¿no? Y es el segundo marido, ¿no? Bella, quien se pone, quien da la voz de alarma. Hombre, al ser médico tendría más conocimientos que la primera víctima, ¿no? Enseguida detectan que, al ingresarle en el hospital, que mejora. Entonces ya relacionas ciertas circunstancias, claro, que te llevan a pensar que está en el seno de tu domicilio. En el domicilio, ¿quién? Esta señora. Y entonces sí que le somete a una, al empeorar, regresa, vuelve a empeorar, ya sí que cuenta con otros compañeros que pueden hacer esa analítica, efectivamente. Totalmente de acuerdo con lo que dice Bella, la compañera, pero sí es verdad que si es verdad que hay una de las cosas que confluyen en todos los asuntos, digo, de casos de los que vamos a hablar esta tarde, María José, es que todos convergen en unas situaciones, es que todos conviven. Es decir, existe la convivencia. Es decir, que es un crimen, de alguna forma... En el seno del hogar, de la familia incluso. O la convivencia, es decir... Es más fácil también. No, no, pero bueno, pero claro, pero que todos, es decir, convergen todo el punto geométrico es la convivencia de determinadas personas. Sí, sí, justamente. Fíjense que jovenera, además, murió diciendo, no me maten, no me maten, soy muy joven para morir. Tenía 31 años, fue condenada a pena de muerte, concretamente a Garrote Bill, contaba a los telespectadores cuando presentaba este caso, que curiosamente en la cinta del verdugo de García Berlanga, el final de la cinta precisamente recrea el final terrible, terrorífico de esta mujer. A ver, hay una cosa, hay una circunstancia que sobre todo es un poco, bueno, cuando menos se te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Porque el verdugo se negó a realizar, a cumplir la condena, ¿no? Que le habían encomendado, bien es verdad que es la última mujer que fue ejecutada, y además ejecutada con el, de alguna forma más, a ver si no hay ninguna forma de hacer morir. No, no, no hay ninguna forma dulce de ajusticiar a alguien, ¿no? No existe ajusticiar a alguien exactamente, ¿no? Pero en este caso es, bueno, pues... El Garrote Bill. Es de las formas de morir más dolorosas que hay, ¿no? Y entonces él, en este caso cuando le tocó al que le, bueno, pues se le ordenó a ejecutar la pena, se negó, se negó a hacerlo, a realizarlo, ¿no? Y fue muy duro para él porque, a ver, no quería en alguna forma él hacerlo de esa forma. Es decir, claro, ¿no? Una mujer, una mujer y a una mujer y a Garrote Bill. Es decir, que es porque, si quieres lo explico, pero hasta que no te sepa... No, no, que no hace falta que... No vaya, no hagamos más escarnio del necesario, ¿no? Podemos imaginarnos lo que es morir en Garrote Bill y sobre todo imaginar a una persona, a una mujer de 31 años gritar, no me matéis, no me matéis, soy muy joven para morir, tremendo. O sea, se retrasó la ejecución dos horas esperando a ver si llegaba un indulto. Claro. Pero... Sí que se pidió un indulto al jefe del Estado. Y todo ese tiempo se añade de padecer. De esperación, de miedo, ¿no? Tanto para ella como para quien tenía que ejecutar la pena, ¿no? Ninguna forma, digo, sobre todo de la forma de ejecutar una sentencia. En aquella época hay que ponerse, lógicamente, no en el plato de la actualidad, de social, que por supuesto es inaceptable y vamos en cualquiera de las esferas, ¿no? Pero sí en la forma en la que, de alguna forma, el garrote vil fue, durante mucho tiempo, la forma en la que se procedía, decir, a cumplir las sentencias en las que era. Pues fue la última mujer que murió en el garrote vil en España. Y bueno, pues la verdad es que se pidió ese indulto, pero ese indulto no llegó. Curioso que en la época, además, no pocas envenenadoras habían logrado ese indulto. Aunque nos vamos a publicidad en nada, permítanme que les presente el siguiente caso. Es el caso de Francisca Ballesteros Maravilla. La llamaban la envenenadora de Melilla. Mató a casi toda su familia. Y como les decía, no mostró, pero ni el más mínimo, arrepentimiento. Damos un salto en el tiempo porque esta mujer fue detenida en 2004. Confesó ese mismo día haber envenenado a sus hijos. También confesó haber envenenado a su marido. Y es tremendamente cruel. Porque no solamente no tenía atisbo de arrepentimiento. No. Es que, además, por si fuera poco, la declaración es verdaderamente... Te recorren escalofríos por el cuerpo. Ella dice que mató tanto a sus hijos como a su marido porque eran un estorbo para iniciar una nueva vida. Un nuevo amor que había conocido en las redes sociales donde se prodigaba con un Nike. La Fogosa. Tremendo. Polonia Castellanos está al otro lado de la pantalla en Skype. Muy buenas noches, Polonia. Hola, muy buenas noches. Bueno, qué barbaridad. Aunque ahora vamos a analizar el caso, pero, no sé, a mí como mujer lo que me ha dejado petrificada es cómo explica que los hijos y el marido eran un estorbo para un amor. Estamos hablando de 2004, Polonia. Pues sí, porque además, vamos, que si tiene un nuevo amor pues se puede ir con él. No hace falta asesinar a nadie, ¿verdad? Se ve eso todos los días. Pero supongo que obedecía que era una mentalidad psicópata, ¿no? Porque el hecho de no mostrar arrepentimiento de la sangre fría de hecho yo lo llevaba preparando porque cuando iban en alguna ocasión ya intentó envenenar a sus hijos, se negaba que les diesen asistencia médica porque ya estaba fraguando estos asesinatos a sangre fría. Entonces, esa sangre fría, esa premeditación, ese no arrepentirse eso evidencia que es una mentalidad psicópata que no diferencia el bien y el mal y que le da exactamente todo igual y es algo tremendamente peligroso porque no tiene mucha solución. También se sospecha, de hecho, si llegó a matar a sus padres y a algún hermano pero finalmente no exhumaron eso. Lo que sí quedó, desde luego, más que demostrado es el fallecimiento, cómo se quitó de en medio porque les estorbaba tanto a sus hijos como al marido. Desde luego, no podemos... Es difícil encender, ¿verdad?, para una madre un hecho de estas circunstancias y yo vuelvo a subrayar, Polonia, el momento antes hablábamos de una envenenadora allén de los tiempos que murió en el Garrotevil, imagínate, ¿no? Pero sin embargo, en este caso, estamos hablando de 2004 estamos hablando de una persona que se pasea se prodiga por las redes sociales. Efectivamente, es incomprensible. Yo como madre no me cabe en la cabeza que ninguno, ni la madre ni el padre, ¿no? Pero para mí que la madre que ha llevado en su seno ese bebé que le ha visto crecer para mí como madre, vamos, es incomprensible es incomprensible totalmente que pueda una madre matar a sus propios hijos en cualquier momento, ¿no? Entonces, es realmente incomprensible lo que dices tú, lo iba preparando ella estaba urdiéndolo es esa premeditación, ese dolo, ese asegurarse cuando registraron la casa, efectivamente vieron que había restos de todas las medicaciones que les estaba suministrando cuando examinaron el forense examinó a los cadáveres vio efectivamente que había en el tracto intestinal vio los restos de toda esa medicación que les había suministrado entonces, vamos, todos los indicios iban a ella ella tampoco lo niega es decir, eso es una muestra más de esta mentalidad psicópata que es tremendamente peligrosa ella no lo niega, ella no se arrepiente o sea, la frialdad a mí es lo que más me llama la atención efectivamente Además de una analista fabulosa Polonia Castellanos es abogada y en este caso es una pregunta directa a tu actividad profesional ¿alguna vez te has encontrado con un caso parecido a este? Pues, parecido a este no la verdad porque se ponen los pelos de punta y además, como bien dices es de 2004 que es relativamente reciente no es de hace años es relativamente reciente y la excusa que da bueno, no hay excusa para matar a nadie pero la excusa que da es bastante estúpida por decirlo de alguna manera no me he encontrado con casos parecidos pero sí que me he encontrado con mentalidades psicópatas cada vez además de gente más joven que te admiten los exámenes forenses que no saben diferenciar el bien y el mal entonces, es algo muy preocupante que a personas muy jóvenes a menores incluso que cuando les hacen estos exámenes forenses por parte de servicios sociales en muchas ocasiones te digan que no saben diferenciar el bien y el mal y esto yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos los padres y sobre todo los educadores que la educación que estamos dando últimamente no es buena porque de una persona de 16 o 17 años que ha cometido actos salvajes la conclusión sea que no saben diferenciar el bien y el mal es que es algo que no tiene remedio y que no tiene solución entonces, es preocupante lo que hizo esta mujer no he encontrado ningún caso parecido pero a mí lo que me alarma es que cada vez me encuentro a jóvenes más jóvenes que tienen esta misma mentalidad psicópata que interesante lo que dices especialmente para este programa que siempre decimos además de informar tenemos un profundo una profunda vocación de servicio público y desde luego poder ayudar o poder asesorar o poder llamar la atención de quienes están al otro lado de la pantalla cualquiera que sea para nosotros es de una enorme importancia Gracias Polonia Castellanos por ayudarnos a hacerlo Muchísimas gracias a vosotros Gracias Un saludo Nos vamos a publicidad después vamos a seguir hablando con los invitados de este caso tremendo, escalofriante y bueno la mar de contemporáneo vamos abres los ojos los cierras y estamos en el año 2004 pero antes permítanme que les dé un buen consejo para todos ustedes especialmente para quienes no solamente quieren mantenerse jóvenes también los que quieren conservarse saludable y es que las arrugas superficiales la flacidez el descolgamiento de la piel pues ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox fíjense produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es hacemos un alto en el camino más consejos estupendos y recuperamos de manera inmediata porque nos queda mucho programa por delante ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía, tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol laaza Parlament. bleita nuestra campanita moss está en Surely More nosotros enREC Junto, rejuvenecimiento y sobre todo el medio del dedication Mesí explained 있잖아요 son miréndole el cambio Francisca Ballesteros Maravilla, la envenenadora de Melilla. Esta mujer había nacido en 1969, parece ser que creció junto a cuatro hermanos, no voy a decir en una familia desestructurada, pero desde luego sí en una familia en la que había demasiados altercados, demasiadas discusiones, muy pronto se marchó de casa y contrajo matrimonio con Antonio González Berribino, se instalaron en Melilla y allí tuvieron tres hijos en cinco años, Florinda, Sandra y Antonio. Y cronológicamente los sucesos acaecieron de esta manera, el 4 de junio de 1990 falleció Florinda, su primogénita, cuando tenía solo seis meses y fue atribuido a un coma diabético. El 6 de octubre de 2003, su marido entró en terapia intensiva del Hospital Comarcal de Melilla y su deceso se produjo el 12 de enero de 2004 por un fallo multiorgánico por intoxicación. Y en junio de 2004, Sandra, de 15 años, ingresó en el hospital con grave insuficiencia respiratoria, shock con cianosis en las extremidades e infestación por hongos en el tracto digestivo. La adolescente entró en el centro asistencial por la mañana y murió por insuficiencia hepático y fallo multiorgánico masivo poco después. Ante la similitud de síntomas, entre los dos hermanos, se ordenó una autopsia de Sandra y la exhumación del cadáver de su marido Antonio, en el cual se encontraron restos de cianinamida, sustancia que compone un medicamento denominado colme, utilizado para la dependencia del alcohol. Y la envenenadora de Melilla fue detenida concretamente en junio del año 2004. ¿Y nunca reconoció los hechos? No. Nunca dijo... Yo no he sido, ¿no? Ni he sido ni el arrepentimiento. Y sobre todo hay una cosa, María José, que la forma en la que está, bueno, criminal, porque tiene sentencia firme y cumplió con la condena, es lo que utilizó o lo que empleó, el tipo de veneno que utilizó. Porque ella era reacia que, dado que había muerto el marido en circunstancias raras, o podía haber muerto en circunstancias raras, que la gente o la vecindad pudiera sospechar sobre el tema de los hijos menores que dependían y que estaban a su cargo, ¿no? Y sobre todo porque utilizaba una cosa que es la benzodiapecina, es decir, que es un tipo de sedante que se utiliza para las personas... Benzodiazepinas. Benzodiazepinas, que lo utilizan las personas que tienen o están en tratamiento, por ejemplo, contra... Por depresión, ¿no? O el alcoholismo, ¿no? Es decir, cualquier tipo de... Y lo utilizaba para mantener de alguna forma encefalograma plano, para que se me entienda, es decir, que los niños no dieran... Sí, sí, para que estuvieran tranquilos, ¿no? No dieran exactamente que estuvieran relajados, que estuvieran tranquilos, independientemente que, claro, y a la par les administraba la sustancia lógicamente letal, que poco a poco le muere. Fíjate que llegan hasta el extremo de morir un día tras otro, es decir, mueren consecutivamente un día tras otro. El primero de una intoxicación y al día siguiente... Sandra la mayor, ¿no? Exacto. Entonces, con lo cual dices, claro, ante una situación así, sobre todo la policía, que gracias a Dios tenemos en España, pues que gozamos de un servicio, sobre todo de... Ante este tipo de eventos que, como bien he dicho antes al principio del programa, ¿no? Que la policía no es tonta. Claro, buscan el origen, ¿no? Y el origen es el núcleo donde reside la persona de la que supuestamente se sospecha que puede devenir el evento, ¿no? Y en este caso coincide exactamente, es decir, de un día para otro. Es decir, en el hospital, no sé si era un 4, el 5, el 4 de agosto, el 5 de agosto, ingresa el niño. De junio, al parecer. Es decir, de junio. Pero aquí sobre todo eran los vecinos los que alertaron inicialmente porque al fallecer el marido, pues van a expresarle sus condolencias o lo que fuera y ven que los niños presentan los mismos síntomas y ante las reticencias de ella a llevarles al médico y tal. Son quienes inicialmente sospechan de todo esto, o sea, y alertan a la policía. Y sobre todo la forma, alguna forma de tratar de aminorar esa posibilidad. Es decir, que cuando, dentro de lo que es la situación de condolencia y de dolor de que se ha muerto el marido, de que se ha muerto tal, es decir, pues la gente que más ha llegado, sobre todo la de la propia residencia, ¿no? Donde estaban. Es decir, pues de interesarse por los hijos que eran menores y que dependían ahora, se quedaba una, imagínate, una mejor viuda con dos, tres hijos. Se quedaba un poco alerta, ¿no? Lo entiendo, en el barrio, en los vecinos, ¿no? En la misma familia, esté falleciendo tanta gente, tanta gente enferma. Y sobre todo en el hospital, es decir, ocurre en el año, creo, 2003, has dicho antes, pero en el 2004. La última muerte es del 4, concretamente del 4 de junio de 2004. Lo que es el fallecimiento de Sandra, la muchachita ya de 15 años que las lleva, por Dios. Sí, pero... Murieron casi todos consecutivamente, ¿no? De la única forma que podían, no borrar, pero sí de alguna forma, tratar de que fuera lo más leve posible, es decir, es decir, que date cuenta que cuando comienza a administrar la sustancia letal para que mueran los hijos, que es que es muy duro decirlo de una forma que no te cause sensación a cualquier persona de las normales, ¿no? Pero empieza de una forma administrándosela de pequeñas dosis. Gradualmente, ¿no? Pequeñas dosis. O sea, hay que ser, de alguna forma... Frío. Y es tu sangre. O sea, hay que decir que en el caso de la señora Ballesteros, bueno, del individuo a Ballesteros... Eran personas ajenas, claro. Es decir, que no es como el que hemos hablado, el caso que hemos hablado antes, que era por alguna forma, había una connotación sentimental, ¿no? Hacia la persona con la que quería conseguir o con la que quería estar. En este caso es tu propia sangre, ¿no? Sí, sí, lo has parido tú. Y poco a poco iba envenenando en ese poquito de día a día a su propia hija. Debería quitar a quien le molestaba en ese momento sus... Lo que, entiendo, consideraba una molestia para iniciar otras relaciones, ¿no? Lo decía clarísimamente. También parece ser que sospechaban de que hubiera matado a la primogénita y a los padres. A los padres y al hermano. Lo que pasa es que al final es que se desechó. El averiguar el origen exacto de la muerte, ¿no? Salvo por ciertas circunstancias, ¿no? Y se sabe por métodos técnicos y de una forma... Por pruebas concluyentes. Por pruebas muy concluyentes que son. Pero en este caso no se investigó. Pero claro, dices, ahora, ¿y las muertes de sus descendientes con sus ascendientes? Es que, señores, hay bastante confusión y ahí se entremezcla la información porque la que nosotros estamos manejando, que parece ser que es la oficial, es la que estamos compartiendo con todos ustedes. Sin embargo, otras informaciones dicen que ella sí confiesa haber matado a su primogénita, a la primera niña que muere con seis mesecitos, imagínense. Y además, dice que fue por depresión, por postparto. Y el marido por malos tratos. Y el marido por malos tratos, efectivamente. Trata de justificar dentro de su... En cualquier caso, vuelvo a repetir o reitero que es la forma más, de alguna forma más, y sobre todo villana, o más malévola, de acabar con lo que tiene, como bien decía Bella, que es lo que tiene alrededor que le molesta. Y de una forma civilina y absolutamente sin dar señales absolutas de ningún tipo de atisbo, de odio o de malintención. Catalina Domingo. Podríamos referirnos a ella como la envenenadora de Poyenza, pero la prensa le dio otro nombre, el adjetivo de otra manera, como la viuda negra de Poyenza, una mujer joven en la década de los 60 que no se lo pensaba tampoco ni dos veces cuando quería liquidar a alguien si se le ponía por medio. Decían de ella que era muy atractiva, de aspecto afable y que además no levantaría la más mínima sospecha en ningún sentido. Catalina cultivó ese carácter y fue ganándose a las personas de su círculo más próximo con el único objetivo de pasar desapercibida. Durante algún tiempo su táctica funcionó, aunque finalmente terminaría resquebrajándose, aplicando el viejo axioma que nos recuerda que la policía no es tonta. Esta mujer era hija única de una viuda mallorquina, con 23 años se casó con un vecino, tuvo dos hijos, niño y niña, ambos fallecieron siendo muy pequeños y al parecer presentaban cuadros de cólicos, diarreas y descomposición cuando los pequeños murieron. Catalina fingió estar muy apenada, pero nadie sospechó que detrás de la muerte de dos criaturas se encontrase una madre despiadada y perversa. Los críos fallecerían a la edad de 5 años y 17 meses respectivamente. El mayor Rafael moriría en 1962, en tanto que su hermana María Luisa lo hizo dos años más tarde. ¿Por qué la viuda negra? Hombre, en principio porque, yo no lo sé, porque es una figura y sobre todo desde el punto de vista zoológico o, bueno, pues, estricto, la viuda negra se carga al, entre otras cosas, al que intenta también igual copular con la propia araña, es decir, ya no solo con, sino, es una, no como la mantis religiosa de una forma, pero que también es una, es casual, ¿no?, que también coincide con ese tipo de carácter, ¿no?, en cuanto al, pero sí que acaba con Pedro Colo, creo que se llamaba Pedro Colo, el marido. Sí, el marido fallece concretamente en enero de 1986. Y unas circunstancias también que tampoco son muy, muy, es decir, porque, claro, que todo este tipo de veneno, si te fijas, María José, coincide en que todos son, claro, con al ser sustancias tóxicas, producen lo primero convulsiones estomacales, convulsiones que abdominalmente no se pueden tolerar o requieren de una intervención directa del hospital, ¿no? Claro, y sobre todo eso deja nota, es decir, en los casos que hemos hablado anteriormente, pues, claro, no existe a lo mejor esos archivos que puedan, pero en el caso de concretamente, ya empezaba a ver, ¿no?, de la viuda negra, esa forma en la que, que de alguna forma ejecuta a la persona que había sido su marido, es decir, y de una forma totalmente... No, no certifican la muerte, se certifica la muerte como infarto de miocardio, no se vayan ustedes a creer que... Por eso... Que la encuentran enseguida, ¿no? De eso, de eso que a lo mejor me imagino que lo que es la intención de cometer la siguiente fechoría se basa en la que el marido le sale bien, es decir, porque certifica un médico, la defunción como un infarto, una parada cardiorrespiratoria. Y además son... Claro, claro, claro. Resultamente, vamos, porque creo que no fue condenada más que por el asesinato de una tía. De una. Efectivamente. De una tía. Y además fue... Y de lo que hay detrás y lo que habrá, claro. Porque reclamó la herencia de todos ellos, o sea... Es capaz, de luego, de llamar, llamar, lógicamente, cuando son llamados los herederos a, pues bueno, pues a lo que haya la vereditario, pues ella, lógicamente, pues apenada y de alguna forma, porque a toda la familia la rodea también, pues pobrecita, las condolencias. Ella es una gran actriz. La herencia de los tíos. Porque aparece muy desolada. Querida María José, todo asesino tiene que ser parte de una escena. Con lo cual, como parte de una escena tienes que ser actor. Es decir, tú partes de una escena que aunque sea inventada, ideada y de una forma alevosamente premeditada, María José, tienes que ser actor de tu propia escena, aunque sea hasta para cumplir el más esbirro y el más letal de las intenciones de cualquier persona, que es asesinar o matar a otra persona o acabar físicamente con otra persona. Y sangre fría, porque después de matar al marido, se casó a los nueve meses. Y entre tantos seguía. Y hay que recordar que nadie sospechaba, porque como les decíamos, pues bueno... Ella se manifestaba desolada. Pero mientras tanto, sin embargo, hay que hacer notar que inmediatamente después retiró el dinero del banco, vendió un coche y vendió una moto. Y tampoco se le escapó, como bien decía Bella, la opción de ejercitar el derecho de herencia que le correspondía por parte del marido. Que por supuesto, los hermanos del marido y la familia, pues no le pusieron ninguna corta pisa, porque además se apiadaban de la circunstancia, de la situación en la que había quedado esa viuda, la viuda negra. ¿Cómo iban a pensar eso, María José? O sea, ¿cómo iban a pensar que una persona en la que, de alguna forma, pues está moralmente hundida por la puérdida de alguien en una familia tan... y sobre todo querida en la familia, estoy seguro que en el seno de la familia política, esta persona empollensa en Palma de Mallorca, vamos, pues bueno, pues además sobre todo que, bueno, que era una conocida familia, la familia Palmer es muy conocida ahí en Palma de Mallorca, de la que habla, ¿no? ¿Quién va a sospechar de eso, María José? No sé, jamás nadie se sospecha, es decir, nadie se sospecha hasta que ya con catenas varias pesquisas que vienen hiladas por el mismo patrón, que es que las condiciones en las que muere el siguiente puede coincidir con el anterior. Porque hay segundas nupcias, es importante para seguir el hilo de esta historia, ella como decía Bella, pues la verdad es que se le pasa enseguida el disgusto del fallecimiento de su primer esposo y contrae nuevo matrimonio y lo hace en esta ocasión con un taxista. También en Poyensa, en la misma localidad. Sí, como la verdad es que en la muerte del marido, lógicamente, si te certifica un médico un infarto de miocardio, tampoco tienes porque en principio, bueno, puedo confiar. El taxista todavía no tenía suficientes elementos. De todas formas, escucha, las cosas, digo, casi todas las partes de función, que lo sabemos, todos son por parada. Ya, sí, sí, todas para la carrera respiratoria, efectivamente. Lo cierto es que todavía cuando se casó con este señor, había estado cuidando ya de los tíos, creo, cuando, entre tanto, unos familiares que eran unos tíos que murieron en, además murieron en 0 coma también, muy rápido, y de los que reclamó herencia también. O sea, no solo tenía un móvil de quitarme a la gente del medio, sino también ella iba acopiada y un beneficio económico. Es decir, ella no se quedaba con una mano delante y otra detrás. De hecho, un juez de Palma de Mallorca, porque esta individua decíamos que había asesinado y que además no había manifestado, pero ni el más mínimo arrepentimiento y casi había asesinado a casi toda su familia, porque efectivamente a esos dos tíos también. Pero al parecer, aquí es donde un juez ordena exhumar los cuerpos de los tíos fallecidos recientemente para aclarar las causas de estos decesos, haciendo así caso a una denuncia presentada previamente. Y en los cuerpos de los fallecidos, pues claro, se encontró abundante cantidad de arsénico, un componente químico que gozó de la propiedad de conservar con bastante facilidad los cuerpos de los fallecidos. E inmediatamente se procedió a la detención de Catalina Domingo, quien ingresaría en el módulo de mujeres, de la prisión de Palma de Mallorca, acusada de dar muerte a sus dos hijos, a su marido y también a sus dos hijos. E insisto, ni asomo de arrepentimiento. Y sobre todo porque yo estaba pensando más o menos ahora en la capacidad de este tipo. Solo le caen 30 años. Solo se probó la... Si el fiscal habría pedido, me imagino que el fiscal habría pedido 200 y pico... O sea, solo se probó el asesinato de la tía. De la tía. Entonces solo la condenan por la tía. Claro, porque son hechos probados y únicamente, claro, era muerte. Me imagino así, bueno, que se supone que en algún momento, si a lo mejor sigue... En el juicio no le podrían demostrar con pruebas o con las sospechas, indicios o demás, pero no quedaría demostrado y no se le condenó. Solo por uno. En cualquiera de los casos, María José, coincide siempre el perfil del asesino, en este caso el asesina, en que pasan desapercibidos socialmente. Es uno de los perfiles, igual que el violador. Muchas veces la figura del violador no es reconocido socialmente. No es reconocido, me refiero a la vista. Es decir, no es reconocido porque no se ve... Sí, porque tiene un comportamiento social adecuado. Absolutamente, no, 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 total, pasa desapercibido. Pasa desapercibido. Es decir, en el perfil de hombre que menos te esperas, está a lo mejor esa figura, ¿no? Sí. Y en el caso de los que estamos hablando ahora de asesinas, es decir, que todas siguen un trámite, una fórmula muy parecida, ¿no? La muerte de alguna forma premeditada, alevosa, como tú sabes, y como todos ustedes saben, y continuada y de forma el tratamiento poco a poco. Es decir, no tratan de acabar con la víctima directa. Es decir, que sea de un día para otro. Es algo en el caso del primer caso que hemos hablado, ¿no? Pero en el resto, todo ha sido, es decir, de administrar de una forma letal poco a poco el veneno. Pero parecería que estaba claro. Pero sin embargo, efectivamente, la sentencia fue de 30 años porque los magistrados dijeron que concurrieran, ¿no? Estas situaciones, se llama indicios allegados, no eran una prueba suficiente como para, claro, condenarla por el resto de asesinatos. Pero bueno, es que cayeron como moscas, si me permiten la expresión, y con el mismo modus operandi. Sí, pero sin embargo, solamente fue juzgada por un asesinato, por el de la tía Juana, que además, curiosamente, era su benefactora, ¿no? Sí. Tremendo. Y además, el buen comportamiento, era una mujer socialmente correcta. Muy cariña. Y además, que por lo visto, solamente de los 30 he leído por ahí, yo no lo he podido constatar, pero según parece, solo cumplió 8 años, porque por buen comportamiento, de los 30 salía de presión. Claro, bueno, pues... O sea, que una mentalidad un tanto, porque choca bastante, ¿no? Que alguien nos lo explique, yo lo único que sé es lo barato que sale delinquir en esta España nuestra, señor. En fin, permítanme que les dé un muy buen consejo, porque vamos camino ya del fin de semana, y a veces, ¿qué pasa? Pues que una reunión con amigos, una reunión con la pareja, una reunión con familiares, pues al final alguien, pues se toma una copita de más. Hay que beber con moderación, eso sí, no lo olviden. Pero, si han tenido una noche larga, una noche de fiesta con familia, con amigos, se han terminado cansados y con alguna copa de más, ahora, en exclusiva, en Naturhaus, llega la solución, llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Nos vamos, pero regresamos enseguida. Y estoy a punto de contarles el casi crimen perfecto. Ay, si no hubiera sido porque San Google la delató. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. Enseguida les vamos a contar lo prometido es deuda. Ese crimen casi perfecto que Google al final terminó desvelando. Pero permítanme que antes les acerque otra historia que van a recordar perfectamente. Tuvo lugar en Móstoles, que es una localidad de Madrid. Salió en toda la prensa, podríamos decir, que es un suceso enormemente célebre. Todo tenía que ver con una familia. Una familia que empieza a sentirse indispuesta a quedarme corta. Empieza a tener muchos mareos. Empieza a tener náuseas. Su día a día se ve totalmente afectado. Pero no por unos días ni unas semanas. No, no. Durante meses. Y este aquí, que el origen de su malestar estaba bajo el mismo techo. Varios problemas de convivencia avivaron los recelos de la familia envenenada. A finales de agosto una de las afectadas se personó en dependencias policiales del municipio para denunciar a su compañera de piso. Creía que la mujer podría estar manipulando los alimentos a los que tenía fácil acceso y a raíz de encontronazos anteriores. La denunciante trasladó entonces a los agentes que llevaba varios meses notando como un sabor extraño, así como un fuerte olor similar a la alejía en la comida que dejaba preparada en su domicilio y que ingería tanto ella como sus hijos. Sí, en este caso estuvo rápida la señora, pero también es que la alejía huele. Es que ya no se ni se preocupó en buscar de qué tipo se podía acabar con la vida de una persona, sobre todo utilizar alejía, que es de las cosas al hogar. Sí, fue muy rudimentaria. Muy rudimentaria. Y además es una muerte lenta, es decir, porque la alejía no te mata en el momento. Además lo va dosificando. Una vez más el veneno, la envenenadora, va dosificando. Y qué miedo pensar, percibir que vives bajo el mismo techo de alguien que está terminando con tu vida. Sí, como en los casos anteriores, en la mayor parte de los casos anteriores, todas las figuras coinciden, coinciden que conviven en el mismo núcleo familiar o en la misma residencia o en la misma vivienda. En el caso del que estamos comentando, María José de Móstoles, la medicidad es que utiliza lo que tiene a mano. Es decir, en otros casos se busca algún tipo de sustancia, como en el caso del arsénico, que tienes que ir a comprarlo a una ferretería o tienes que comprar determinadas sustancias. El arsénico se compra en la ferretería. A través de otros productos que contengan unos productos autorizados. No soy especializado en este tipo de compraventas. Perdón por la pregunta, perdón, perdón. Porque no lo sé, ni las raticidas, porque tampoco empleo las raticidas en mi vida habitual. Pero sí que he comprado para el merino, para las hormigas, por ejemplo. Y para las cucarachas. O para las cucarachas, por ejemplo. Que son como la tarde sardinas. Exactamente. Y raticidas también venden en ferreterías, en Google. Ese tipo de sustancias las adquiere cualquier persona. Y la elegía ni te cuento. Y la elegía es que la tienes debajo de la lavadora. Es decir, la tienes tan fácil de acceder. O el amoníaco, cualquier tipo de sustancia. Que bueno, para la ingestión de este tipo de productos. Por decir, la muerte, pero de una forma lenta. De una forma lenta y además... De ser en unas dosis muy pequeñas. Porque no te comes eso. Y alterar el sabor. Porque no solo es el olor. Es que debe alterar el sabor. En este caso, creo que los que afortunadamente salvaron los huesos. De este intento de asesina. Homicidio en grado de tentativo. Ahora te cuento el tema de acabada o inacabada. Que yo creo que les va a interesar muchísimo a tus televidentes. Pero sobre todo, en el caso de... Quiero decir que utilizó la forma más burda. Más sencilla. Y más... Es decir, de intentar acabar con... Fue poco elaborado. Con los compañeros de piso. Es que era... La tenían alquilada. Estaba de alquiler en una vivienda en Móstoles. Es decir, que ni tenía una relación... Tenía alquilada una habitación. Ni tenía relación de parentesco en ninguna línea con... Una persona psicopata. Porque tampoco... No sé si el objetivo sería quedarse con la vivienda. Es que tampoco lo sé. No, parece ser que es por encontronar. Pues sí, por problemas de convivencia. Lo que hemos dicho. Por problemas de convivencia. Persona psicopata que no aceptan. Pero con el arrendador. Es decir, con problemas de decir de... Bueno, pues no sé si este tipo de vivienda a lo mejor sería vacacional. Y estaría alquilada por un tiempo. O lo que fuera. O ella... El caso es que... Vayaste a saber qué motivo. Utilizó la fórmula. En este caso, además, importante. ¿Cómo pudieron denunciarla ante la policía? Porque la pillaron con las manos en la lejía. Por no decir naturalmente en la masa. La pillaron infraganti porque la desconfianza hicieron que estas personas colocaran cámaras en la casa. Y cayó como hormigas en la miel. Claro. Fue determinante para aportarlas a la policía. Y que la detuvieran. Ya no eran simples sospechas de... Puede ser, ¿no? Sino que estaba constatado con unas grabaciones. Supongo que nuestros telespectadores recordarán inevitablemente este caso. Una vez comprobados los hechos, pues fue acusada de homicidio en grado de tentativa. Y ahí, antes de pasar al siguiente caso de San Google, pues uno de nuestros abogados quiere hacernos una nota pie de página. Simplemente por el mero hecho del grado de tentativa. El grado de tentativa, dentro de lo que es el tipo que está registrado, que contiene nuestro código penal, es el grado de tentativa acabado o inacabada. En este caso, en el caso que estamos hablando del asunto del caso de Móstoles, no pudo acabar con la vida cuando el ánimo era de ello. Es decir, por eso, lo pongo como un ejemplo, es decir, un disparo a la víctima que no da con la vida, o sea, que no acabas con la vida de ella y no es de una forma constante. Es decir, que no vuelves a disparar. El homicidio es, es decir, el ánimo es de matar, pero no acabas consecuentemente con la intención que tú tienes. Por eso el grado es tentativa inacabada. No deja de ser un tipo penal en el que se condena exactamente como si hubieras tratado, hecho y realizado y consumado el homicidio, pero sin llegar a conseguirlo. Es decir, que se degrada un tercio, una parte de lo que es la condena, pero sigue siendo homicidio. Es decir, la diferencia entre uno y otro es que tú consigas el fin, el animus necandi, o consigas el otro, que es el inacabado, es el animus necandi. Es decir, que la diferencia entre uno y otro es la posibilidad de decir, si no acabo con él, le hiero, o intento herirle, o intento acabar con él. La tentativa es realizar todos los actos necesarios para la consecución del fin. Es decir, yo disparo y pues me sienta que tu puntería sea nefasta y no le des, pero tú realices todos los actos necesarios. Y esa es la tentativa acabada. La tentativa inacabada es un proceso entre medias, es cuando no has realizado todos los actos. Claro, cuando tú, en el caso del porcentaje, has llegado, has disparado, pero no has conseguido acabar con la víctima. Te quedas a medias. Qué interesante. Además, incluso podemos hasta dominar cierta terminología legal en la huella del crimen. Pues Karen Oviedo es la siguiente protagonista. Esta mujer asesinó a su marido y también a su hijastro, que solo tenía nueve años, y lo hizo con anticongelante. Mezclado con jugo de naranja. Lo hizo a lo largo de dos años. Si antes hablábamos de algunos crímenes que estábamos comentando, en los cuales las envenenadoras iban ofreciendo ese veneno a pequeñas dosis y de manera gradual, aquí estamos hablando de dos años. Y podría haber sido el crimen perfecto anticongelante en un jugo de naranja, en un inofensivo zumo de naranja. Dos años, el marido y el hijo de su marido, que solo tenía nueve años. Vamos a darle una vuelta a este caso y luego les contamos por qué Google no permitió que este fuera el crimen perfecto. Pero caray, lo parecía abogados. Bueno, en el caso de Oviedo, en este caso de Karen, sobre todo sorprende, igual que he dicho antes, que no me gusta repetirme, pero sorprende la forma en la que hace y ejecuta el crimen. Es decir, con un jugo de naranja. Mezclado, anticongelante. Este del coche, entiendo que es. Claro, pero sobre todo porque me imagino que se informó, y sobre todo por Google, porque de alguna forma la cienciología, digo, que yo creo que muchas de las personas que tienen este perfil se nutren de la información para llevar o perpetuar el crimen, es de la información que sacan de las redes sociales, en este caso de la información informática, vamos, del mundo informático. Y claro, el anticongelante lleva unos compuestos que, claro, son nocivos, pero si os fijáis, María José, muchas de las sustancias que nos rodean a diario, ya no solo la lejía o el armoniaco, las sustancias que ya sabemos que de alguna forma reconocida son cualquier tipo de ingesta, es nociva, pero es que el anticongelante que hay que ir a buscar, es decir, es que un concho. No lo tienes debajo de la pila, como la lejía. Es que tienes que ir a comprar el producto a un centro donde vendan. Sí, la premeditación está. Claro, es decir, y sobre todo, y de qué forma. Y en este caso yo creo que es burdo, igual que el anterior caso que hemos contado, de que realmente con lejía o con anticongelante, y sobre todo porque hay una cosa que el perfil de estas personas que cometen de esta forma tan civilina los crímenes, tratan de administrar la muerte pausadamente, es decir, paulatinamente, de una forma que no revele o que no pueda revelar algún tipo de dato que pueda ser, pero que al final todo se descubre. Sí, pero que resulta más macabro todavía, ¿no? Porque estar viendo a tu familiar padecer durante dos años o tres meses con vómitos o no sé qué, es que es macabro. Lo de la famosa legosía que siempre se cuenta, que es una conducta, digo, desde el punto de vista del asesino, es decir, de tratar de hacer daño, sobre todo, causar dolor a la víctima. Sí, porque es que... Ambos murieron, tanto el hijo como el padre de un fallo multiorgánico. Como hemos podido ver, pues la verdad es que es un común denominador cuando hay envenenamiento. ¿Y por qué fue descubierto por el historial de Google? Claro, porque ellos utilizan lo más fácil que tienen a su mano, que es el... te metes en Google y en Google, pues... Pero hasta eso, yo creo que además la descubrieron precisamente por eso. La descubrieron por eso, por el historial de Google. Porque dejó la marca... Las búsquedas. Las búsquedas. Cuál es el veneno más letal, cómo matar con veneno, entre otros datos que hacían referencia a una búsqueda intensiva de cómo terminar con la vida de una persona. Cómo envenenar. Qué curioso, porque no era tan fácil al final definir que ella era la envenenadora. Sí, porque los médicos tampoco en las analíticas conseguían determinar la teología de esos padecimientos, el origen. No lo sabían. Claro, porque quería pensar que sobre todo con un producto como el anticongelante, verlo dentro del interior del ser humano, es decir, los restos. Es decir, que cuesta mucho trabajo, salvo que investigues de una forma muy concreta, es decir, hacia dónde... Pues el historial... Están burdes, son burdos, muy burdos. Tremendamente burdo y al final el trabajo de la policía lo hace el buscador Google, es bárbaro. El último caso es tremendo. La envenenadora tenía como nombre Piedad. No me está dicho. Llama poderosamente la atención, ¿verdad? Piedad tenía 12 años cuando envenenó a todos sus hermanos y además lo hizo por orden, desde el menor hasta el mayor. Y curiosamente, bueno, por utilizar un término, resulta que iban muriendo cada cinco días. Cada cinco días moría una criatura. Solo 12 años. Pobre muchacha. Hombre, relacionando un poco con lo que... Pobre muchachos y pobre muchacha. Que con 12 años, imaginaros, no sé, me resulta casi imposible creer este caso. Es real como la vida misma. Y sobre todo porque le molestaba. Piedad Martínez del Águila se llamaba. Y sobre todo les aconsejo que lo vean en internet porque, bueno, está la imagen de la niña que la verdad es que es tenebrosa y absolutamente, bueno, pues que te causa estupor, ¿no? Lo que es capaz, sobre todo, de una hermana. Es decir, capaz con sus cuatro hermanos. Y la edad. Y la edad porque situamos en los años 60. Sí, porque decimos... Este caso está situado más o menos en los años 60 porque es en el mes de diciembre del año 1965 cuando fallece misteriosamente la más pequeña de la familia. Sí, lo sorprendente es la edad que en la época en la que tuvo lugar esto tampoco se tenía acceso a información como hemos podido hablar antes, como para saber, acceder a los medios adecuados para hacer... Y sobre todo lo que ha relacionado antes la compañera que entró anteriormente es una mente psicopatía porque con 12 años no es claramente normal. La cabeza inocente es cualquier tipo de niña, ahora mismo actual, es decir, 12 años, yo tengo una hija de 11. Es decir, que es que digo, la cabeza, la mente, digo, no cabe en ese... Piedad de nombre, piedad la pequeña. La primera que muere asesinada se llama Mari Carmen, tiene 9 meses de edad, el médico diagnostica meningitis. La siguiente muere, como les he dicho anteriormente, pues van cayendo cada 5 días. Pues la siguiente se llama... Perdón, de los hermanos, tenía 2 años y nuevamente se dijo que falleció de meningitis. Llevábamos 2. No obstante, la duda surgió cuando 5 días más tarde murió el siguiente. Fue en Santa, de 4 años. Así que surgió la sospecha de que algo estaba pasando y el doctor decidió no firmar el acto de defunción y acudir con las autoridades para exponer lo que sucedía en la familia. Pues 3 muertes en este periodo de tiempo tan corto, pues la verdad es que no era usual. El caso es que en principio incluso los vecinos, los que estaban pensando, era que se trataba de una enfermedad, ¿no? Incluso una enfermedad contagiosa. Pues nada que ver. Es decir que sobre todo coincide en la forma en la que mueren los 4 hermanos de una forma consecutiva. Sí, pero que la sospecha yo creo que la policía no es tonta. Murieron en menos de un mes los 4 hermanos. Cada 5 días. Mueren en menos, claro, claro. Se ingresan y mueren. Sí, pero que te digo que la principal sospechosa probablemente en este caso no sería ella. No, hombre, por supuesto. Porque con 12 años, tú imagínate, relacionada a esta chica sería... Fuera de un... Exactamente... Claro, la investigación iría por otros derroteros, por un familiar, pero a lo mejor por el padre, por la madre... O por la que no ha llegado que tuviera cualquier tipo de interés. Pero una niña de 12 años... Inocente, que se supone que es inocente y que no tiene absolutamente ningún tipo de... Pero bueno, se quedó a cargo de los hermanos, ¿no? Sí, estaba a cargo de los hermanos. Primero sospecharon de los padres. Claro, por eso, naturalmente es que... Primero, la primera sospecha es la de los padres cuando en el anatómico forense realizaron las pruebas pertinentes y vieron que los niños no tenían meningitis ni ningún tipo de enfermedad contagiosa, sino que los niños habían sido envenenados, los niños habían sido asesinados. Pero fíjense qué curioso, un inspector le tendió, vamos a decir, una trampa a una niña de 12 años, recordemos que quien es capaz de hacer todo esto en un mes es una niña que tiene 12 años y que se llama Piedad. Pues bien, este inspector tendió una trampa cuando la invitó a tomar algo, comenzó a jugar con ella y simuló que iba a echar una bola de cloruro en un vaso de leche, pero la niña se lo impidió y le dijo que podía hacer mucho daño. El investigador insistió, pero ella se negó a beberlo. Cuando le preguntó si era como lo que le había dado a sus hermanos, Piedad confesó que ella los mató, pero agregó que el asesinato de los tres primeros fue por orden de su madre, mientras que el último lo privó de su vida por su propio impulso. Esa es la imagen, estábamos viendo la imagen de la niña que es sobrecogedora, vamos, la imagen es terrible. Sobre todo porque en el momento en el que ocurren los hechos, como bien decía Bella, mi compañera, jamás es capaz, digo, a la policía ni nadie de poder pensar que a lo mejor el nexo donde está concretamente el problema es en la menor de edad. Pero fíjate que hasta que está que extremo y con los medios que en aquel momento que ocurren los hechos pasa, es capaz de cometer fallos en su, claro, no deja de tener 12 años. Es que tiene 12 años, por Dios. Es que tiene 12 años. Es que ella ve, de alguna forma, en la que se ve acorralada y dice, bueno, no acorralada, pero sí de alguna forma, es decir, en un brete en el que alguien que no conoce nada, que supone que es policía, y le echa, aparentemente, lógicamente no, pero algo veneno en el STI, ahí es donde de alguna forma se delata. La inocencia de un niño de 12 años. La inocencia que al fin y al cabo no deja de ser una menor de edad de 12 años que no tiene absolutamente la capacidad, digo, la capacidad sí, la tuvo, la tuvo, vamos por el exceso, lamentablemente, pero sí no tiene la capacidad de poder decir, bueno, pues salir. Carente de otros recursos. Se preguntarán ustedes, imagino, bueno, cómo envenenó, hemos ido hablando, bueno, desde descongelante hemos hablado, descongelante de coche, bueno, hemos hablado de diferentes tipos de veneno. Anticongelante. Anticongelante. Ya decía yo que estaba utilizando... Congelante, congelante, lo que tratamos de... Efectivamente, efectivamente, sabía que estaba utilizando de manera incorrecta el término. Pues esta muchacha con 12 años, de nombre Piedad, que tremendo, es que a mí lo de los nombres me parece que en cierta manera marcan, ¿no? Pues imagínense, no sé si ustedes tienen curiosidad en saber cómo una muchacha de 12 años, allá por los años 60, recordamos que el primer fallecimiento tiene lugar a mediados de la década de los 60, cómo consiguió envenenar a sus cuatro hermanos en un mes. Bueno, pues ella también lo explicó, además de caer en la trampa del inspector, también explicó cómo envenenaba a esos niños. Parece ser que utilizaba unas pastillas para limpiar cristales, que yo no sé muy bien en la década de los 60 en qué consistía, pero parecía que eran muy populares. Se trataba de unas pastillas, supongo que disueltas en agua, efervescentes, vaya usted a saber, esto servía para limpiar cristales. Ella lo mezclaba con matarratas y con esto lo vertía en los vasos de leche que administraba sus hermanos. Imagínense, o imagínense ustedes, cómo debe oler un matarratas, que se apercibe el olor fácilmente, digo, del actual, mezclado con el otro componente. Es decir, que hay que tener algo con 12 años. Porque ella, que mal no lo pasaría, que no se pasaría por esa cabeza. A ver, vamos a ver la idea, parece ser, decían la niña, la habían dejado al cargo de los hermanos, la niña quería salir a jugar. Pero ella, la confesión que hace es que los mata por orden de la madre. Y lo que yo digo, una niña de 12 años en los años 60 es capaz de urgir esta trama y además mezclar pastillas para limpiar cristales con matarratas y administrárselo en vasos de leche a sus hermanos. Hombre, es bastante extraño que a una niña de 12 años se le ocurra. También es verdad que en los años 60 los niños de 12 años no eran como los niños de ahora. Es decir, eran, no, no, quizás más maduros. Date cuenta que con 12 años ya le dejan a cargo de sus hermanos, que parece ser que eran bastante pequeños. Otra conclusión que se saca es que en los hogares familiares de los años 60 el matarratas estaba al acceso de todo el mundo. Incluso de los niños. Incluso de los niños. Claro, porque estamos viendo que es un denominador común que el matarratas, el mata hormigas, estaba al acceso. No se guardaba todo el cuidado. Entonces, sí que puede ser que la madre te aperciba o el padre, oye, cuidado con esto que es peligroso, cuidado con esto. Un niño se da cuenta cuando le percibes. Quiero decirte que puede ser que o bien fuera idea de la madre o ella ante los cuidados o las atenciones. Atenciones. Claro, que la madre o el padre le profirieran, pues dijeran, esto es peligroso, con esto puedo llegar a su propia conclusión. Entonces, no sabemos qué mentalidad. Sobre todo porque en este caso yo creo que no se investigó a lo mejor el entorno, o se extrapó un poco el entorno en el que vivía esa niña. Es decir, que en el seno de la familia, cómo era, los padres, la educación. El cuidado que tenían. Exacto. Con lo cual, esas cosas, claro, o se estudiaron. No es un caso muy oscuro. Nos sorprenden cuando menos ahora, porque esas cosas no están tan... Un caso muy oscuro. La niña nunca más se supo nada de esta niña, que fue ingresada en un convento de la capital murciana, donde al parecer acogían a niñas en lo que hoy llamamos situación de riesgo, entiendo. Sería como un centro de menores, porque ella tenía a sus padres. No, pero esto era un convento. Sí, 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 pero como no existía el centro de menores, pues sería una manera de enseñarles buen comportamiento, de... Quizá el mejor sitio para, a lo mejor... De reeducarles, ¿no? Bueno, quizá el mejor sitio para encontrar, por lo menos, el camino. Es curioso, porque yo he leído... El camino de no hacer las cosas así, pero... Yo he leído que era un sitio donde estaban... Había más niñas, es decir, que es como poner a la zorra el cuidado de los... De las gallinas, ¿no? De las gallinas, ¿no? Es decir, joder... Se hacían cargo en este convento de niñas y de niños. Bueno, no, en aquella época no había grupos mixtos. Serían de niñas en situación de riesgo. Sí, me imagino. O sea, en esa época, me imagino, ¿no? Porque, gracias a Dios... No, claro, por eso digo que... Sobre todo porque en el momento social histórico en el que pasa, pues no existían, a lo mejor, los centros que ahora mismo tenemos, que a lo mejor, bueno, pues sirven para... Y que está comprobado, ¿no? Para, de alguna forma, resocializar al menor que sale de su conducta normal para poder vivir en comunidad con otros individuos, ¿no? Que es lo que vivimos actualmente, bueno, aunque también se vulneran por otras, y sobre todo los mayores. Esa cuestionable, ¿no? Claro, cuestionable, por supuesto, por el abuso de poder de algunos que han sido declarados y han sido condenados por ese tipo de vejación hacia el menor, ¿no? Pero, perdón, no me voy a desviar. No, no, claro. Sino simplemente el mero hecho de María José de que se trató de encauzar la vida a esta chica de la mejor forma posible, que en aquel momento, pues, eran el hospicio a las monjas. Sí, con los medios que se disponía, pues, se trató de reducir. En cualquier caso, se perdió el rastro porque del resto, pues, más o menos tenemos alguna reseña, pero en el caso de piedad de esta niña, pues, nunca más se supo. Conclusión del programa de hoy, mis queridos amigos, tengan cuidado con lo que beben y tengan cuidado con lo que comen. Es una broma. Muchas gracias, Fernando Fanego. Muchísimas gracias. Bella García, Villa Vega. Un placer, como siempre. Un gusto, como siempre, haber compartido el programa con vosotros. Y, además, qué interesante nos vamos. Pero antes, permítanme, como siempre les digo, si a veces les quitamos el sueño con las historias que relatamos, pues, a mí me gusta terminar haciéndoles soñar, cierren los ojos, porque, venga, les llevo a un lugar mágico, al corazón de la Costa del Sol. Allí está el Hotel Las Dunas, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes, desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches a todos, gracias por su atención y hasta mañana. Gracias por ver el video.